En redes sociales circula información de la filmación de la película Rubén Darío que comenzará en agosto del 2024 con Antonio Banderas en el papel principal. Gran parte de la película se basará en las históricas ciudades de Granada y León, reflejando la vida del poeta, destacando su faceta como diplomático y hombre político. El proyecto tiene un costo inicial de aproximadamente 30 millones de dólares, financiado por bancos de Francia, Suiza y el Reino Unido, así como accionista de canales de televisión españoles.